hola hola Barton Tauro del Campo Eugenio hola Eugenio hola Paci hola 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 estoy grabando Eugenio dale 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 chau los chicos ya se bajaron mi casa porque tiene llave el cartero en mi casa el cartero tiene llave boludo ah fuck you fuck you at all eh cartero eh cartero cartero cartero